Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos bien, ¿no? El micro lo tengo bien, todo perfecto. Vale, creo que hay un cheto en el otro equipo, ¿vale? O en mi equipo, no lo sé. Pero nada más empezar la partida, los gris se han empezado a decir GG. Así que no sé por qué, es la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, lo dejamos ahí en el aire y dentro de 20 segundos ya sabremos lo que significa. Nada, bueno, estamos en el mapa de consulado, jugando con Wamai. Vamos a ver lo que podemos hacer un poquito, ¿no? ¿O qué? Y... vamos a poner... sí, vamos a poner otra aquí. Sí. Vamos a poner... Vale, y... vamos a poner... Una aquí detrás. ¿Tenemos un Wamai aquí? Bueno, no pasa nada. Lo ponemos ahí también. Vale, perfecto, me voy a quitar la pulsera esta. ¡Uy! Pero mira, no me ha matado de milagro, tú. La puta pulsera de los cojones. Yo me cago en Dios. Tengo un timing, tío. No me ha matado porque Dios no ha querido. Venga, píralo. Vale. Se ha cargado la esta, perfecto. Hay uno fuera de baños. Tiene una NOC. La NOC tiene que estar pusheando por detrás. Hay que llevar cuidado con esa NOC, ¿eh? Bueno. Esa es esta NOC. No, no. No, no. Buena. Buena. Nice, sí, señor. Buena, 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 buena. Me gusta. Bueno, a ver. No hemos visto nada raro, ¿no? De momento. O sea, no hemos visto nada raro. Eso está bien, la verdad. Eso está bastante, bastante bien. Te lo puedo llegar a comprar, incluso. Eh, ¿dónde tengo mis zapatillas, tío? No tengo zapatillas aquí. Tengo las de plástico. Pues bien, las de plástico. Es que tengo unas que son para invierno. Y que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que esas son las que estoy buscando. Pero bueno, con estas me vale. Es que, de verdad, no son los otros, tío. Pero yo estar pisando el suelo, aunque voy con calcetines, ¿eh? Eh, estar pisando el suelo con... Con las... No, es que no me gusta. O sea, no. Yo tengo que tener unas zapatillas, o tengo que tener tal... No quiero estar tocando. No me apetece, coño. Vale, vamos a poner esto... Por aquí, ¿vale? Hay que poner atrás, sobre todo, ¿eh? Alarmas del mercado, ¿no? Hay que poner otra aquí, ¿eh? Eso es... Vale. Vamos a poner esto aquí. Esto hay que chaparlo. Ok. Yo estar dos para siempre a darle esfuerzo. Vale. Perfecto, me gusta. Esto está abierto, maravilloso. Esto... Estaría bien si ponemos algo aquí, ¿no? Estaría bastante bien. Y ya sería poner aquí en garaje. Sí. Ya sería poner aquí en garaje. Vamos a ver qué podemos hacer, chablos. Vamos a quedarnos dentro del punto. Ojo. Estamos puseando para atrás. ¿Para dónde, Legolas? ¿Esto es aquí o dónde era? Vale. Tenemos un tío para atrás. Perímetro defendido. Perímetro defendido. Un disparo. Cuenta, un disparo. Eso nos protegerá. ¿Cómo le fallas a esos, Pablito? No le puedes fallar eso, tú, hombre. Tú no estás para fallar eso. Tú no estás para fallar eso, Válido. Ni ese tampoco, tío. Ni ese tampoco, tío. Falta de reflejos, hermano. ¿Por qué él me ve antes? ¿Cuánto pin tiene? 46. Me va, bro. Ser... O sea... Eh... ¿Por qué él me ve antes, tío? Tiene mejores reflejos que yo hice, tío. Puede ser, ¿sabes? O sea, yo tengo 65 y viene el tío y 45. En la repetición parece que él me ve antes. O sea... Madre que me parió, tío. Qué putísima mierda, ¿no? Qué rabia me dan esas cosas, tío. Pasan muchísimo en el 6. Esas situaciones, esos momentos pasan muchísimo, muchísimo. O sea, luego te ves la repetición y parece que el tío te ve media hora antes, tío. No me lo explico. Pero bueno, la que le hemos fallado ahí al 0, todas esas... Es que no se puede fallar eso, chavales. No se puede fallar eso. Porque una persona buena, una persona buena, al segundo pick que hemos hecho, o que haces, para matarlo, para salir y matarlo, porque no lo has matado la primera vez que has piqueado, y... O sea... El tío te mata, ¿sabes lo que te quiere decir? Esos son cosas que... Flojeamos ahí todavía, pero bueno. Pero bueno. Vale, vamos a... Romper esto. Vamos a poner aquí... Una por aquí. Otra por aquí. No. Esta... No la vamos a poner. Vamos a ponerlo por aquí. Esto vamos a chaparlo, ¿eh? Mala. Un push-e allá. ¡Quiz push-e! ¡Quiz push-e! ¡Quiz tu vas a... ¡Joder! Madre que te parió, Pablo, tío. Por nada, loco. ¿Se habrá cargado ese tío? Ahora. Va. Ese tío no lo sacará. Es que sabía que iban a push-ear ese. La madre que me parió. Bueno. ¡Ay, qué pena! Bueno, 2-1 no está mal. La cagué yo. Sabía que iban a push-ear esos, chavales. Nos tendríamos que haber quedado por dos zonas, ¿sabes? Siempre hacen eso. Siempre que voy principal, siempre me alían eso, tío. Bro, este tío, el momo este... O sea... Es muy pesado, ¿eh? Qué pesado es, por favor. Vale, vamos a pillarnos una RAM. A ver si fuesen abajo. Si no, nos pillamos... Si no, ¿qué nos pillamos? ¿Qué nos podríamos pillar? Un breacher para abrir amarillas. A lo mejor, vale, se lo pillan ellos. No, no, no se lo han pillado. Pues un breacher, ¿no? No nos queda otra. Si van arriba, nos pillamos un breacher. Vamos a ver qué es el dron. A ver dónde está. Vale, está arriba. Hay que pillarse un breacher, tío. Es que si no... Estamos jodidos, ¿sabes? Si no, estamos jodidos. Hay que pillarse un breacher, si lo sé. Me voy a cambiar de skin, tío. Siempre juego con esta skin, con el Ace. Me voy a poner otra, tío. Estoy ya... Cansado y te doy la misma. Poner esto. A ver, ¿y un amuleto guapo? ¿Tenemos por ahí? El robot este. Me parece que el robot es muy pequeño, creo. Pues nada. No tengo ni un amuleto bonito, tío. La madre que me parió. Uf, queda guay esta skin con el... No salen para amarillo. Perfecto. Vale, vamos a... Vamos a poner una clima por aquí. Perfecto. ¿Eres en drag? No, yo es que quiero abrir amarillas. Del tirón, además. Hijos de puta. Han abierto ahí un poquito a cosa hecha. Vale, me gusta. Vamos a ver cómo está eso. Tenemos de Fusher, recordar eso. Muy importante. Vale, no podemos dronear. ¡Viva! ¡Viva! ¿What? Solo queda un atacante vivo Va, pues de milagro, chicos De milagro hemos ganado esto, ¿eh? De puto milagro, menos mal que nos hemos colado Y el tío no nos esperaba ya ahí, ¿eh? Hostia puta, tío La madre que me parió, menos mal, ¿eh? Oye, pues 3-1, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No es colchico también A ver, los gris son muy imbéciles, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta que los gris son muy retrasados Os explico el por qué Meeting es la zona donde está la bomba, ¿no? Donde estábamos nosotros, no, en la otra bomba ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora, en el nuevo consulado La zona de meeting y la zona de banderas Hay una puta puerta que literalmente te pilla al lado Bueno, pues el tío en el momento que ha matado a ese guiri Y ha dicho, está en meeting Literalmente en 5 segundos Ha tardado en moverse y meterse por banderas Y salirle por la puerta de banderas, ¿no? Pero el tío este, pues no lo entiende Es retrasamental Y no es el de antes, ¿eh? El que hemos reportado es otro O sea, que se va reproduciendo Es increíble La madre que me parió, ¿no? Es un poco de sentido común También hay que pensar un poco, ¿eh? Vale, están aquí, perfecto Pues mira, con una rama Vamos a abrirles completamente todo El techo Y... Y vamos a ver qué tal A ver si no me lo complican mucho Y puedo abrir tranquilamente Porque si hay gente arriba y tal Va a estar jodido Va a estar más complicado ¿Sabes? Pero bueno Yo quizá Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Vamos al lío Aquí con los spawn picks Que no me sé ninguno Todavía Vale Aquí no hay nadie Podemos abrir ya esto Tengo el defuser Eso es un problema A ver, si no hay nadie Pillo el defuser y entro No sería lo suyo Ni lo más recomendable Bro, no hay nadie El desactivador está asegurado ¿Qué hay un tío aquí? No, no hay nadie aquí Ha encontrado una bomba A ver, un tema Tengo aquí conmigo Chil, chil, chil Me tenía que ir porque me estaban Spoteando, me estaban viendo con la cámara Y es que me va a matar, está arriba, ¿sabes? Pero muy buena, muy buena, chavales, la verdad He tenido suerte, me ha tocado un equipo decente Por muy retrasados que sean Así que está bastante bien, chavales, un like Una suscripción será, dice Y nos vemos en la próxima, chao, chao A ver si hay Dios, si señor